La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días experimento, digamoslo de alguna forma, ese experimento académico en la continuidad del dueto. Bueno, pues inicialmente la propuesta fue de Tiple, Guitarra y Tiple con el acompañamiento de Omar Cardona, luego él no continuó con nosotros y estuvo con nosotros Jesús Castro, que es mi hermano, en la flauta Traversa, con él participamos también en diversos festivales también él es arreglista de algunas canciones del dueto y después pues él tuvo que viajar a Estados Unidos a estudiar, a hacer su doctorado en flauta entonces pues él nos recomendó a Juli, a Julián Quintero y con él hicimos un trabajo también con flauta Traversa, con él también nos fue muy bien, gracias a Dios en muchos festivales a nivel nacional después de Juli, pues Juli nos dijo que necesitaba dedicarse como a su carrera a su tesis de grado entonces pues hasta ahí llegó el trabajo con Julián y decidimos pues invitar a Jesús Morales que es nuestro actual acompañante al maestro Jesús Bueno, se me olvidaba comentar una cosa haciendo un paréntesis, esta entrevista la iniciamos con una obra de la colombiana Vallecaucana María Isabel Saavedra llamada Me Borraras, que consideramos que es uno de los mejores momentos que tuvo este dueto durante el festival porque es una obra nueva dentro de su repertorio que vimos en el Teatro Tolima que gustó bastante que ya ha motivado por lo menos mensajes acá como los que estamos leyendo de cibernautas que nos siguen por ejemplo Sandra que dice felicitaciones, se percibe el talento y el porqué de su triunfo o Ciberjuanda que dice felicidades es un talento que va progresando poco a poco que bueno y Jonathan Heere que les dice sencillamente muchas felicitaciones este espacio precisamente está adecuado para que ustedes envíen sus comentarios hagan sus preguntas saluden a Aura y a Heidi y las feliciten por este triunfo que va hasta el 2016 cuando hay que disfrutar este año de reinado, de principado de la canción entonces bueno Aura y Heidi empecen como contándonos un poco también la historia sobre esos concursos en los que empezaron a figurar a destacarse y bueno a ganar posiciones en la música colombiana bueno pues nosotras iniciamos con el Festival Nacional Universitario en Armenia allí ocupamos el segundo lugar en el 2010 y luego en el 2013 pues en el 2013-2014 ocupamos el primer lugar en el Nacional Universitario allá mismo en Armenia después ocupamos el tercer lugar en Florida Blanca en el Festival Hermanos Martínez en modalidad tradicional y al año siguiente ocupamos el primer lugar ganamos el primer lugar en el mismo festival en Hermanos Martínez también ganamos el festival en Melgar el Bernardo Romero ocupamos el primer lugar pues aquí en Príncipes de la Canción ocupamos el segundo lugar hace dos años ¿dos años o tres? hace dos años dos años dos años hace dos años ocupamos el segundo lugar y ganamos con la obra del maestro Luis Enrique Aragón Herencia Bambuquera en el Mangostino de Oro participamos también con una obra del maestro Luis Enrique Canción de la Luna Llena con la cual también ganamos el primer lugar y bueno pues este año pues gracias a Dios nos fue muy bien también con la obra del maestro Luis Enrique de este pobre corazón y pues en el primer lugar bueno quiero que cada una me hable de lo que ha hecho individualmente porque he visto que Aura se ha destacado individualmente Heidi también entonces Aura empecemos por ti hablando ¿quién es Aura? María García ¿cuántos años tienes? ¿lo que has hecho en el transcurso de esta trayectoria musical? listo bueno yo soy Espina Luna orgullosamente Espina Luna tengo 23 años y tengo la fortuna de haber nacido en una familia supremamente musical demasiado o sea yo crecí en el ambiente de pronto no lo digo con profesionales pero pues mi abuelo se dedicó toda la vida a la música él fue integrante del frío Los Carlos y en este momento todavía hace música mi familia mejor dicho toda super amante a la música entonces desde que tengo memoria quise dedicarme a esto desde siempre o sea siempre me preguntaban y yo tenía como muy claro que lo que me iba a hacer feliz era hacer música entonces terminé mi colegio en Espinal y tomé la decisión de que yo necesitaba hacer mi carrera profesionalmente y me formé en el conservatorio del Tolima como licenciada graduándome el año pasado alterno a esto pues hice como una carrera desde modalidad infantil en concursos de música andina colombiana empezando a los 12 años en el festival en Belén de Umbria Rizaralda entonces pues digamos que representaba el Espinal y pues obtuviendo también primeros segundos lugares esa fue eso fue como mi inicio en festivales de música colombiana luego entré a la universidad fui a uno que otro ya como modalidad adultos como el concurso nacional del bambuco en Pereira pero pues desde que estoy con Heidi como que pues mi actividad y mis participaciones se han enfocado principalmente al trabajo del dueto pues porque eso ha sido como un proyecto de vida para nosotras ha sido algo muy serio entonces pues en este momento estoy como como enfocada en esa parte ahora si no estoy mal también recordando yo una época 2009 trabajando en Cortolima ganaste un concurso de la canción ambiental ¿no? sí, sí, sí ese fue como el concurso que me iba a conocer aquí en Ibagué porque pues yo Espinaluna llegué y sí como en primer semestre de la universidad pues estuve en el concurso de la canción verde de la canción verde exactamente eso bueno ahora pero también intérprete y compositora ¿cierto? porque bueno esa canción creo que era tuya ¿cierto? era una canción con Jesús Morales y otra compañera de Jesús que se llama Diana sí bueno entonces me dices que ahora desde que inició el dueto ¿fue como evolucionando un poco esa parte artística o como fue digamos pasar de siempre participar como solista ser solista a ya tener una vida de dueto? claro yo creo que hay algo que pues yo le le agradezco muchísimo como a a Heidi a la familia de Heidi que fue el impulso sobre todo a a a interpretar un instrumento un instrumento de cuerdas digamos acompañarme cantando entonces eso ha sido como ese fue como el reto ¿si? con el dueto ya formalmente o sea acompañarme cantar porque yo siempre como que me me limitaba a cantar y ya entonces en este momento puedo decir que ha sido como como un aporte grandísimo que que me ha dado el dueto a mí musicalmente bueno ahora ahora hablemos con Heidi antes de un puente musical porque aquí ya nos están pidiendo música Jonathan Heire nos está pidiendo música precisamente queremos hacer momentos ¿no? que ellas nos hablen y luego interpreten una obra y así sucesivamente entonces Heidi también cuéntanos esa historia tuya como intérprete como artista bueno pues yo inicié creo que también desde pequeñita papás son muy amantes de la música mi mamá es egresada del conservatorio es pianista y pues yo creo que el primer dueto que tuve fue con ella ella pues me enseñó a hacer segunda voz las dos cantábamos de pequeñita ella siempre me inculcó la música colombiana en el colegio también tuve duetos participé en pues en concursos intercolegiados en modalidad de dueto también luego ingresé a la universidad y pues allí ingresé a estudiar derecho pero también hice parte pues de las agrupaciones musicales que tenía la universidad entonces allí pues con el maestro Humberto Galindo iniciamos un trabajo como solista entonces pues representé la universidad y representé el departamento en varios festivales nacionales y pues gracias a Dios nos fue muy bien también gané primero segundo lugares nacionales como solista y después de eso pues conocí a conocí no con una compañera que tuve en el colegio que teníamos dueto ella ingresó a la universidad también a estudiar mercadotecnia y con ella iniciamos el primer dueto ese dueto se llamó Raíces lo iniciamos con Piedad García un tiempo cantamos con ella después ella pues se graduó tuvo como su vida pues laboral en otro lugar y pues conocí a Viviana Barret con la cual hicimos Raíces de Coro Universitaria con ella también pues logramos muchísimos triunfos a nivel nacional después de eso canté con Ricardo un chico de Aicos que era el chico de Aicos canté con él también con mi hermano tuvimos pues un trabajo trabajo a nivel instrumental de solista de Kena y yo lo acompañaba con la guitarra yo creo que mi vida artística musical a nivel de folclore pues es bastante largo y grande y pues muy feliz muy contenta mientras una vez me gradué de derecho pues andé al conservatorio hice la licenciatura en música que más hice de una vez me contrataron en el conservatorio para trabajar como profesora y pues ahí conocí a Aurita actualmente pues trabajo con el colegio San Bonifacio las lanzas y ya bueno o sea que digamos Heidi en comparación con Aura Heidi ha estado ya como que desde el inicio más preparada la vida de dueto o sea Aura pues sí se adaptó muy rápido pero Heidi ha estado como más y por el lado de Heidi de Aura también hay hermanos musicales en el caso de Aura está Paula y en el caso de Heidi está Jesús ¿cómo ha ayudado eso también a la no claro yo creo que eso ha sido pues para el dueto ha sido muy valioso primero porque pues Jesús es un gran músico nos ha hecho muchos arreglos pues él era el que más molestaba ahorita con que Aurita al tiple toca tiple bueno lo ha molestado mucho hasta que la convenció de que tocara tiple ya entonces yo creo que ha sido un aporte muy grande musicalmente y también pues obviamente como familia las familias de Aurita y Mía y de Jesús siempre han estado pendientes a todo festival que nosotras vamos ellos van nos apoyan es un apoyo muy muy grande yo creo que ha sido bastante bonito con Paula pues también la hemos acompañado a festivales ella también canta muy bien ella pues ah tuviste que ella le fue muy bien en un festival en las olimpiadas universitarias yo creo que estamos haciendo un trabajo bien bonito una labor bien bonita bueno no sé si si hagamos un paréntesis otra vez un paréntesis musical ya que nos están pidiendo música puede ser que otra de las obras del festival o cuáles van a interpretar ustedes vamos a es una obra que presentamos en la audición con el jurado en la audición privada es un es bastante bonito el arreglo lo hizo mi hermano Jesús y bueno esperamos que les guste ¿qué compositor es quién? Darío Jesús Mesa y Darío Morino son dos autor y compositor el tiempo se durmió en mi pueblo colgado del campanario venciendo los mismos sueños de hace cuatrocientos años salvos, frisas y rosarios semana santa y san juan pena, sudor y calmario y mi invierno sirva por sus casadas saliezas no dan los mismos espejos vestidos de nieve rejas vive sin lachado sueño aún duermen en sus portales su cesta de hambre los perros y batando de los cerros pesadas piernas de mal vuelen sus pies los arrieros como morieron sus sueños los cañales y abarceros que soñaron con sus dueños de aquellos despeñaderos que a la marazón de viento abrieron y tan cincuento en sus vidas y mañana se va la santa semana el tiempo se durmió en mi pueblo al frente de la alcaldía que no sabe de miseria de penas ni de arruina que el tiempo no resucita porque el tiempo no es cristiano el tiempo es duerme sin alma y que ha con suelo y mirano por sus gastadas galletas los perros mismos espectros vestidos de niebla viejas y desinachados sueños a un duerme a un duerme en sus portales a un duerme en sus portales su cesta de hambre en su cesta de hambre en su cesta de hambre en su cesta de los cerros pesadas cargas de mares vuelen sus pies los carreros como morieron sus sueños los carreros los carreros y los carreros los carreros que soñaron con ser dueños de aquellos despeñaderos que habrá marzos de viento a ver ahorita sin cuento que en sus vidas y mañana semana santa semana bueno muy bien hemos escuchado la segunda interpretación de hoy bueno esta obra sinceramente creo que no la conocíamos porque pues ha sido más como decía Heidi de audición privada precisamente la pregunta orientada a esa o sea un dueto cada dueto por lo general tiene constituido un repertorio que la gente ya conoce que la gente siempre está acostumbrado ya a escuchar en este caso como se han armado ustedes el repertorio propio de obra de Heidi cuáles son esas obras que más las caracterizan o que más les pide la gente de pronto en conciertos así de ustedes bueno pues nosotros tratamos de cuando escogemos las obras para montar en el repertorio tratamos de primero lo que nos gusta a nosotras dos siempre escogemos las canciones que nos llaman la atención tratamos de buscar también obras que sean de compositores tolimenses pues en su mayoría básicamente esa es como la escogencia de las canciones también que tengan como trabajo lo que si siempre hacemos como nos dice el maestro Luis Enrique Aragón es una vez que escogemos una de estas obras tratar de estudiarla de revisar bien cuál es el compositor cuál es el contexto de la canción si es una canción tradicional pues respetar su interpretación si es una canción por lo contrario pues que sea nueva expresión tratar de trabajarla e interpretarla pues de la mejor manera como lo exige el estilo entonces yo creo que más que esperar qué es lo que le gusta al público nosotras escogemos lo que nos gusta a nosotras y cuando uno canta algo que le gusta a uno yo sé que el público siente también esa interpretación siente el amor que uno trata de interpretar a través de las obras bueno entonces viendo esas consideraciones hablemos un poquito de ese repertorio que usted las ha caracterizado ya bueno yo creo que nos hemos caracterizado aquí en Ibagué y en otros lugares de pronto por esos bambucos fiesteros o sanjuaneros como por ejemplo Tolima Grande El Mosquito La Vaquería que pues personalmente a mí me encantan porque como que hacen que uno refleje y saque pues como todo el sabor ese sabor tolimense que llevamos nosotras en la sangre pues Heidi aquí Ibagué y yo espinaluna pues todo el mundo me dice eso entonces yo creo que han habido canciones lindas digamos pasillos y otros ritmos digamos como Ayer y Hoy que gustó tanto hace dos años pues que fue reconocida como por la interpretación que nosotras le dimos a la canción pero yo creo que así primordialmente ese ritmo digamos el bambuco fiestero o los sanjuaneros que hemos hecho gustan mucho y nosotras nos sentimos mejor dicho súper bien interpretándolos entonces esos son los temas que digo los conocidos por el duerto es decir que ahora Heidi se podría decir que es un dueto de puro sabor tolimense o sea en virtud de esa mayoría no se puede decir estamos segurísimas es así Hernán es así somos orgullosamente tolimenses ah bueno seguimos por acá recibiendo saludos a Sandra saluda desde Espinal Felipe Bedoya también saluda desde Armenia Ciber Juanda confirma que está saludando desde Neiva Larso nos dice que rico esta música gracias y Lucas Ochoa envías el saludo para Heidi solamente pero bueno yo creo que ahí Heidi lo recibe el nombre de las dos y de Jesús que no pudo venir también porque Jesús el requintista bueno en cuanto a la historia de Príncipes de la Canción precisamente hablando de este concurso bueno ustedes participaban no ganaban sin embargo ganaban en otros espacios como Florida Blanca creo como Armenia me acabas de contar en Belgar ustedes como veían como este esta sube y baja digamos lo que y ganaban en otros escenarios y todavía acá no yo creo que todo en la vida son procesos todo en la vida son procesos las cosas vienen cuando tienen que llegar yo pienso que siempre que uno se somete a un jurado calificador sea en Florida Blanca sea en Armenia ni donde sea yo pienso que cuando uno se somete a un festival uno va como con esa convicción no de que va a ganar o va a perder sino es como compartir a conocer a ver otras propuestas a aprender y pues yo creo que Príncipes es un ejemplo de ello Príncipes nos ha enseñado que es un festival que requiere dedicación que requiere tiempo y no sé las cosas pasan cuando tienen que pasar yo pienso que es más bien eso bueno por ejemplo hay que decirlo que cuando en 2012 fue la primera vez y no pasó mucho pero aún así gustó ya en 2013 quedan de segundos y además con la obra del maestro 2014 sexto y quedó la gente como bueno muchos creían que Aureja y DJ iba a ser el de 2014 pero ya llega a 2015 con la superación o sea como vieron ahí ese altibajo en un momento dado bueno lo que yo te decía es eso digamos no lo vemos como altibajo sino todo lo contrario lo vemos como un momento de crecimiento nunca digamos si hemos quedado en un sexto lugar o en llegamos a la casa pues a decir ay se acabó el dueto no volvemos a cantar no porque es lo que yo pienso que son experiencias que uno vive experiencias que uno comparte pues con otros duetos con otros jurados y no para nada no lo vemos así como altibajo sino toda experiencia es enriquecedora y todo es formación en la vida tanto como persona como laboral y musical bueno ahora cuando mucho se habla de duetos o de la interpretación de la música tradicional y de la nueva generación como que genera como mucha división esos términos ustedes como ven esta parte de lo tradicional y de nueva generación o nueva expresión que llaman ahora bueno pues yo pienso que eso lo hemos hablado con Aurita lo hemos hablado con el maestro Aragón con muchas personas hemos hablado lo que te he contado un rato hace un rato la música tradicional sin ella no estaríamos nosotros acá interpretando es una música muy valiosa son nuestras raíces son nuestros valores nuestro folclor nuestro patrimonio esa música tenemos que conocerla tenemos que apropiarla tenemos que interpretarla pero respetando todos esos patrones y respetando su estructura armónica y su estructura melódica pero yo pienso que también hay que tener en cuenta los jóvenes nosotras somos docentes de instituciones pues de acá del Tolima del San Bonifacio y el de Champañat Jesús también es docente del San Bonifacio como yo y pues nosotros vemos que a los niños les gusta la música colombiana tradicional pero también les llama la atención lo que actualmente se llama como nueva expresión que pues realmente no es ni tan nueva porque desde León de Cardona viene este fenómeno y eso ya fue hace algunos años entonces yo pienso que es importante nosotros tener como esa idea de que hay que incentivar a los jóvenes y obviamente lo primero que hay que hacer es incentivándolos a ellos con lo que está más cercano a su gusto musical ellos están escuchando rock están escuchando otros géneros que los medios de comunicación les traen entonces es mucho más fácil llegar a unos niños a través por ejemplo de Carlos Vives que es una fusión de vallenato con rock y pop y luego sí mostrarles quién fue Rafael Escalona a de pronto hacerlo al revés o también se puede hacer al revés bueno lo que quiero decir es que no se puede desconocer lo tradicional ni tampoco taparse los ojos para las nuevas propuestas agrupaciones y que traen compositores por ejemplo como el maestro Aragón que en sus inicios tuvo muchas obras tradicionales pero actualmente pues él es conocido como compositor de nueva expresión con respecto a este tema pues yo creo que es una conversación que tienen todas las personas que escuchan música colombiana y que hacen la música colombiana pero digamos en el proceso que nosotros hemos tenido en cuanto a asesorías con el maestro Luis Enrique Aragón nos ha quedado algo muy claro y es que como dice Heidi pues primero debemos conocer la música colombiana como es y como se hizo inicialmente ¿cierto? que es la raíz de esta música pero entonces hay algo que él nos ha dejado muy claro y que nosotros estamos totalmente de acuerdo y es que la música tradicional se toca como música tradicional y la música nueva expresión se toca es decir debemos respetar lo que cada compositor hace con las canciones ¿si? entonces nosotras digamos por ejemplo hacemos un pasillo tradicional como duda entonces tratamos de respetar la versión de Garzón y Collazos o de pronto esas fuentes que nos dicen venga la canción se hizo así el compositor quería eso entonces nosotras la tomamos con cuidado con respeto ¿cierto? montamos nuestra versión como pues con el criterio que nosotras creemos tener pues pero entonces también hacemos lo mismo con obras nuevas como por ejemplo las obras del maestro Luis Enrique Aragón entonces yo creo que lo más importante y lo que debemos tener en cuenta todos es que debemos ir a la fuente ¿cierto? tratar en lo posible de comunicarse digamos con el compositor o ver la mayor cantidad de interpretaciones de la misma obra es como documentarse en cuanto al repertorio que uno que uno interpreta es eso bueno ya que mencionan la obra duda no sé si podemos escuchar la interpretación de esta obra que también sonó en las rondas del Festival de la Música colombiana recientes entonces vamos con duda que es una versión que Garzó es una obra que grabó Garzón y Collazos y el compositor es Sonia Dimitroa bueno entonces vamos a hacer como un fragmento de ese pasillo listo le pregunté a la luna si por ti había yo de llorar radiante respondió pero no lo sé si te amará o engañará a la espuma a la espuma del mar rite mi amor y mi amargo dolor y en un murmullo contestó no llores por su amor y en un murmullo contestó no llores por su amor bien bueno a veces mejor con fragmentos con eso se pueden interpretar más obras ¿no? también bueno esto bueno volvemos aquí con otros saludos dice Larson estas no son princesas son reinas ah bueno algo lo dice Oscar nos hace una pregunta que si son solteras o comprometidas yo no sé hasta este punto bueno ya bueno ahí les está diciendo que además de eso les gusta como cantan pero que también son muy hermosas bueno y Lucas Ochoa también pregunta que si son solteras o comprometidas que saludos desde Espinal entonces no sé desde ese punto que quieran ustedes decir yo no están están en su libertad de responder bueno ahora con eso dejémosle vamos a la parte musical bueno este año en principio desde la canción y hace unos años creo que se ha notado que la participación dice Lucas que digan que digan bueno no no vamos con la parte musical yo creo que se sintieron como intimidadas bueno desde hace unos años en principio desde la canción se ha visto que han entrado también duetos no solamente de profesora y docente sino de papá e hijo de maestro y de alumno de escuela también de personas muy jóvenes como ven ustedes esta variedad que se ha dado bueno no solamente en principios de la canción también en Cotrafa en Antioquia le canta Colombia no sé en Bernardo Romero esta parte de que quizás está llegando la juventud a participar en grandes concursos bueno pues yo creo que siempre cuando uno como músico quiere hacer música eso es inevitable que se encuentra en el camino con muchas personas yo pienso que uno no selecciona como de bueno voy a hacer dueto con ese maestro o voy a hacer dueto con mi estudiante o no simplemente uno en la vida se encuentra personas que son muy valiosas y que hacen parte de ese camino musical entonces ahí se ve claramente como el amor que le tiene uno a la música se ve también como a través de los festivales se permite esa integración entre duetos entre solistas y los jóvenes pues yo creo que desde el campo de la docencia uno como docente los está vinculando desde chiquitos prácticamente a que desintegren agrupaciones a que hagan música colombiana entonces yo pienso que es un caminar en el que uno se encuentra todo el tiempo con personas que quieren hacer música bueno por lo menos este año digamos estuvo o recibía yo comentarios de mucha gente que decía este año está pero complicado complicada la competencia porque estaba Cafecito y Caña estaba Tama Nama estaba Aura y Heidi que ya venía con un favoritismo también muy amplio Fernando y José papá e hijo ustedes por menos desde el otro lado de la barrera como se suele decir como vieron también esa confrontación más que todo entre los dos semifinalistas o los seis finalistas yo creo que digamos nosotras dos o bueno nosotros tres con Jesús como que siempre tomamos muy en serio cada concurso ¿no? tiene días previos de muchísima preparación musical hasta psicológica yo creo es fuerte es fuerte la competencia pero entonces digamos el concurso príncipes de la canción yo creo que es todavía más o sea uno como que lo ve o sea el compromiso es demasiado entonces pues de todas maneras uno como agrupación habla sabíamos que la competencia iba a estar durísima porque lo decimos así abiertamente o sea habían duetos muy buenos como siempre ¿no? uno en todo el país se encuentra mejor dicho la competencia siempre pero entonces digamos hablo yo personalmente me encontraba en un punto en el que en el que uno ya no sabe o sea yo le decía Heidi o sea ya como que dimos lo mejor nosotros traemos nuestra propuesta tiene que ver lo que decía Heidi que es el gusto del jurado puede que nosotras le gustemos muchísimo un jurado puede que otro diga no, no, no sé no me gusta o les falta tal cosa o la otra entonces este año como que igual que los otros mejor dicho dimos todo lo nosotros demostramos el trabajo pero pues al final uno no sabe ¿no? o sea como que tocaba esperar ya digamos ese fallo o la decisión final del jurado que era la que era bueno ellos tomaban su decisión pero en realidad yo no sabía no sabía que iba a pasar simplemente como que hicimos nuestro trabajo como dueto y con eso íbamos a quedar o quedamos mejor dicho muy satisfechas o sea aparte de que hubiéramos ganado nosotras ya sabíamos que habíamos hecho nuestro trabajo que era lo importante Heidi ¿quiere agregar algo al respecto? no pues si la competencia estaba bastante fuerte vimos muchos trabajos muy buenos estilos totalmente distintos como por ejemplo el de Fernando y José que es un estilo tradicional el de los chicos del Valle de Cafecito y Caña también muy buen trabajo otro estilo totalmente diferente entonces yo creo que eso es más duro es para el pobre jurado que le toca escoger entre tantos trabajos tan buenos y tan diversos de hecho uno de los jurados dijo en una de las retroalimentaciones que nos recomendaban abrir dos modalidades para la canción una modalidad tradicional y una modalidad de expresión debido a lo mismo a que había tanta diversidad y tantos trabajos tan pues tan valiosos entonces fueron las recomendaciones de las que dio el jurado en su retroalimentación y ustedes como verían esta sugerencia bueno con base a lo que me contabas hace un rato de esta división pues nosotras hemos participado también en festivales en Florida Blanca por ejemplo es así y yo pienso que es valioso desde el punto de vista que no se dejan de lado las propuestas de duetos empíricos aquí al festival vinieron duetos muy bellos de señores ya muy adultos muy mayores con unas propuestas hermosas y dado que los concursos siempre piden pues como digamos exigencia académica o un nivel demasiado alto de pronto si se trataran en otra modalidad ese trabajo no se desconocería ni se dejaría a un lado sino que se podría decir que se impulsarían más esas manifestaciones tradicionales y empíricas yo lo veo más por el lado de tratar de preservar nuestro patrimonio me parece fabuloso bueno otro punto también yo creo que ningún festival está exento de que lo que le guste al jurado no precisamente sea lo que le guste al público o lo que le guste al público no sea precisamente lo que le gusta al jurado sino que en la final de este año noté algo muy interesante y creo que algunos periodistas que estábamos ahí lo notaron y es que al público digamos le disgustó un poquito la manera como quedaron los duetos de los últimos lugares de los seis finalistas pero no le disgustó y de todas formas le gustó cuando ganó Aure Heidy ¿ustedes qué percibieron en ese instante? Sí, yo creo que percibieron lo mismo que tú estás diciendo ellos prácticamente no estuvieron de acuerdo con el fallo de Fernando y José ellos quedaron en tercer lugar ¿verdad? en tercer lugar ellos son un dueto muy bueno son muy talentosos y es como uno de los duetos pues por las mismas características de lo que le gusta al pueblo tolimense como el tradicional de nuevas con su traje típico es una propuesta muy muy enriquecedora y muy bonita y es como el prototipo de duetos que les gusta en el Tolima ¿no? se puede decir entonces sí claro eso se notó que ellos no estuvieron para nada de acuerdo con ese tercer lugar con Fernando y José no sé con los otros duetos porque nosotros con Tierra Viva también ocurrió con Tierra Viva también ocurre que es que claro el maestro Leonardo pues él es compositor y tiene unas canciones bellísimas es un dueto muy bonito también lo quieren bastante acá en el Tolima entonces claro el público siempre tiene como su favorito como el dueto de su corazón pues digámoslo así y eso se vio eso se vio allá en la concha acústica sobre todo cuando dieron el fallo si mucha gente decía cualquiera de los seis podía ganar definitivamente pero cuando de todas formas dijeron Aura y Heidi de todas formas hubo aprobación popular ustedes los afortunadamente como que y cuando nos dieron la oportunidad de hacer la intervención ya después de de haber ganado fue muy bonito fue la mejor experiencia que tuve en todo el festival porque pues no sé o sea nosotras cantamos ya mejor dicho además de felices súper relajadas y el público respondió muy muy bonito muy muy bonito entonces eso fue mejor dicho lo mejor para nosotras digamos la respuesta del público que nosotras que nosotras nosotras son las